Los revolucionarios en Mérida están constituyendo todos los comandos de campaña para trabajar en función de mantener la revolución en Mérida y llevar a Jason Guzmán a la gobernación del Estado. En Campo Elías todos los sectores revolucionarios están trabajando en el casa por casa y el 4x4 afinando toda la maquinaria partidista. Estamos juramentando las estructuras, esta es una muestra de solo las estructuras que tiene conformada el movimiento popular revolucionario en perfecta alianza dentro del pueblo patriótico encabezada por el PSU en el municipio de Campo Elías. Todas las FUVCH, todos los sectores, todas las parroquias, bueno, ustedes pudieron observar toda nuestra maquinaria engranándose para esta batalla por la paz que vamos a estar dando. Nuevamente nosotros nos sentimos muy contentos de que la paz haya regresado, sobre todo un municipio como el municipio de Campo Elías que fue duramente atacado por las guarimbas con un alcalde que se encuentra prófugo de la justicia que lo que vino al municipio fue hacer desmanes, desastres, quemaron instituciones públicas, escuelas, destruyeron hospitales, asesinaron gente, avanzaron a todo auspiciado por la derecha que luego el constituyente ha logrado la paz y que ahora se encamina nuevamente a la paz. Los constituyentistas que salieron electos por Campo Elías igualmente se encuentran en la calle trabajando por el candidato de la patria. Este comando de campaña ha sido integrado por todas las siete parroquias, las 48 UHF, las 12 CLP, los CLAP, el 4x4 para garantizar realmente el triunfo de la revolución en Campo Elías y en el Estado de Mérida. Todos los sectores revolucionarios ejidenses van a la conquista nuevamente de los espacios dentro del municipio Campo Elías, en donde el alcalde se encuentra prófugo de la justicia, lo que indica que la oposición fracasó en ejido. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola.